Conval y Darwin están castigados porque hoy es el día del castigo otra vez Vamos a encogerlos en chiquitos No, no los hagan en chiquitos No, no los hagan en chiquitos Ya estamos en chiquitos Va a venir, ven a inventarles No, 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 no lo sientes, Penny Y les voy a echar caca encima No Conval y Darwin están castigados por 65, 68, 64, 74, 10 y váyanse a su cuarto ¡Quan! ¡Quan! ¡Guan!